hola buenas tardes buenos días somos el equipo de integradora formado por carlos alfa de lópez sánchez josef calens y yo le cerca simpson hoy vamos a instalar el servicio de impresión en nuestro servidor que es una máquina virtual se llama s bueno para instalar el servicio de colección de impresión perdón tenemos que agregar un bolis y características primero vamos a administrar agregar bolis y características aquí está la pestaña vamos a dar siguiente siguiente bueno como pueden ver eso es el nombre de nuestro servidor vamos a dar siguiente todavía no tiene una dirección ip vamos a ponerlo ahorita y bueno aquí vamos a agregar un word se dice servicios de impresión y documentos agregar características y luego siguiente en cardísticas vamos a escoger siguiente siguiente servidor de impresión y nada más vamos a dar siguiente y instalar vamos a esperar tantito en este momento vamos a dar pausa a la vídeo para que no tomamos más tiempo mucho tiempo bueno como podemos ver la instalación fue correcta ahora vamos a hacerlo y después tenemos que reiniciar la máquina para que se actualiza ese cambio aquí están servicio servicio de precio vamos hacer eso windows reiniciar planeado vamos a dar pausa para esperar que se reinicia la máquina la máquina fue reiniciada vamos a poner la contracción para adentro esperemos la altitud estamos utilizando el Windows Server 2012 R2 bueno ya tenemos la característica del servicio de impresión eso fue instalado, ahora tenemos que instalar el Foxit Reader eso es un programa de impresión como una impresora vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador vamos a aceptar latinoamericano la lengua bueno vamos a decir siguiente aceptamos la licencia siguiente 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 por el siguiente vamos a escoger eso instalar como impresora predeterminada del sistema instalar siguiente siguiente y instalar esperamos este momento no necesitamos el admisor de servicio vamos a asegurarlo vamos a asegurarlo vamos a asegurarlo Bueno, el foxy de reader fue instalado para más a decir finalizan. y aquí vamos a decir que ahora no bueno vamos a decir que sí bueno todavía no vamos a hacer esta ponte para configurar la impresión bueno se ha dado un poco de pausa bueno para seguir hemos instalado el servicio de impresión y también el programa de fox y twitter bueno para configurar la impresión vamos a administrar vamos a buscar un servicio de impresión aquí está administración de impresión bueno se va a abrir una pestaña tenemos que esperar un tontito bueno como podemos ver aquí está el servidor es de impresión el nombre de nuestro servidor y aquí podemos ver tenemos impresora es fácil solamente hay que despegar esas cosas pero la impresora y la impresora vemos a las impresoras como como hemos instalado el fox y twitter vamos a darle clic derecho administrar uso compartido aquí compartir esta impresora ya tenemos aplicar y aceptar bueno vamos a abrir el cliente ahora vamos a hacer pausa para que abrimos una máquina de cliente bueno vamos a abrir el cliente ahora vamos a hacer pausa para que abrimos una máquina de cliente vamos a abrir el servidor y aquí está nuestro servidor y aquí está nuestro cliente el colchín 007 estamos siendo el Windows 10 bueno para seguir para hacer una prueba de la impresora tenemos antes que desactivar el firewall de esta máquina de nuestro servidor y también en el cliente bueno para hacer eso vamos aquí en el centro el 10 de febrero de windows activo desactiva bueno esta desactivada en nuestra máquina virtual el servicio bueno vamos a aceptar y cerramos bueno vamos en nuestro cliente aquí está nuestro cliente vamos a hacer el mismo vamos a hacer eso y vamos a quitar el firewall de nuestro cliente para que podamos mandar compartir archivos por impresora y bueno el cliente dice que si aceptar bueno y quitamos aquí estamos en nuestro cliente para ver si podemos encontrar vamos a dar un pin a nuestro servidor y el servicio de servidor es la 20.0.254 como podemos ver el cliente tiene conexión con el servidor bueno ahora si vamos aquí vamos a bueno en la red aquí vemos la red vamos a dar la red y eso es nuestro servidor si entramos bueno ya podemos ver que tenemos la el servicio de impresión que es la impresora foxy twitter de forma 20.0.254 bueno vamos a hacer una prueba desde nuestro cliente hasta el servidor para hacer eso vamos a crear un documento de texto y le decimos prueba y vamos a abrirlo eso es una prueba de impresión de impresión de impresión de impresión desde nuestro cliente hasta nuestro servidor y vamos a decir con vamos a imprimir con control p bueno hay muchas cosas pero lo que necesitamos es el foxy y vamos a abrir el pdf printer y vamos a decir aplicar y luego en premio vamos a bueno eso es lo que pasa porque es una impresora habitual vamos a darle un nombre en nuestro caso de vamos a tener un prueba y vamos a y vamos a guardar lo que es de forma pdf porque es una impresora habitual todos los archivos van a aparecer de forma pdf si vamos a guardar lo que es de forma pdf bueno aquí como podemos ver esta va apareciendo la máquina de impresora para decir que es una prueba que estaba haciendo bueno bueno, como podemos ver aquí, está bien ya, estamos en el cliente ahora vamos a hacer eso eso es una prueba de impresión desde nuestro cliente hasta nuestro servidor, lo cerramos cerramos eso y guardar vamos a nuestro servidor ahora eso fue todo gracias por su atención y otra vez somos el equipo de integradora formando por Carlos Alfredo López Sánchez Luis Aguasimson y Joseph Galdens gracias 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 gracias